Mira, estos son casos de cojillas que hay aquí, miren. No se sabe si son positivos o negativos, miren. Los tienen tirados aquí en cama, miren. Es la falta de respeto más grande que hay en el mundo, miren. Estos son los grandes derechos humanos que hay en este país, miren. Miren lo que miren. Esto, papi, yo no pertenezco a los derechos humanos. Yo no sé si mañana estoy aquí o mañana estoy en otro lado, miren. Miren. Esta es la gran humanidad que hay en este país, miren. Miren esto, miren. Miren, miren. Matando a todos los seres humanos aquí en este país, miren. Miren esto, miren. 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 Esta es la falta de respeto más grande que hay en este país. Miren. Esa es la tensión médica que vale en este país. Miren. . Esa tiene la tensión médica que hay en este país. Hay mucha atención médica gratis. Miren lo que va a acompañar a todos los que están filmen en este país. Gracias.